Igual las imágenes de mujeres paseando a un bebé El día seguido, el día seguido Estaban chupando el bebé Se me iba a saltar Se me iba a saltar El paseo El día seguido, llegamos a nuestro final destino Es un lugar donde tendremos la mayor parte de nuestro tiempo Una hora y media, más o menos Y es la mayor parte de la walking tour ¿Puedo hablar inglés? ¿Puedo hablar inglés? Quiero decirles que es la mayor parte de la walking tour Preparate por una hora y media O sea, más o menos de la walking Puedes con vosotros todo lo que necesitas ¿Tú necesitas usar chocolate? Puedes con vosotros Sí, lo sé, lo sé O sea, lo sé